¡Clásico! ¡Eh! 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 ¡Wei! 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 ¡Tanquileros por siempre! ¡Mafo Diu! ¡Mafo Diu en vivo, vivo! Y yo quiero beber, por no recortar la luz Estás con el chorro que me hace sufrir Y salga más cerveza, te quiero soñar Y salga más lejos, te quiero beber ¡Eh! 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 ¡ Cortar un escándalo en el yo, que me hace sufrir Que daigas más certeza, que quiero tomar Que daigas más lejos, que quiero decir Cantamos, cantamos Y maldito, lindos, quítame la vida No quiero sufrir, por un mal amor Yo le di cariña, yo le di mi pinta Ella me pagó, tu vuelta el sol Arina, 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 arina Mámanse, mámanse, mámanse Hey, hey, hey Brindamos con la cerveza La cerveza de Amaroyú Cantamos, cantamos Y maldito, lindos, quítame la vida No quiero sufrir, por un mal amor Yo le di cariña, yo le di mi pinta Ella me pagó, tu vuelta el sol Arina, 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 arina Mámanse, mámanse, mámanse Hey, hey, hey Brindamos con el cumpleñero Luis Orozco Ray, hey, hey Todo el mundo arriba, las palmas Palmas arriba, palmas arriba Sigue, 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 sigue la música Para todas las lindas chiquillas La linda solita de ahí, la linda comadre